Un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son, de repente las alegrías se me antojan de corazón, dime cómo a veces la vida. ¿Lista, Patito? Sí, lista. Bien, ahora falto yo. ¿Eh? Bueno, ya nos vamos. ¡Matio! No, espérame. ¡Matio! Hola. Hola. Ya estoy lista, ¿eh? Ya estoy lista para la competencia de The Eagles America. Es partido de las águilas del americano. Ay, bueno, eso, whatever, es lo mismo. Sí. ¿Qué, tenemos que usar la playera? Pues sí, es lo que se usa. Ah, sí, sí. Entiendo que una sienta, porque se siente, sentiste, ¿verdad? Pero así como que la... Concepción de un hijo. Sí, yo he tenido dos, y las dos veces yo sentí perfectamente cuando quedé embarazada. Ah, pues que perceptiva, porque pues yo la verdad, cuando tuve a Patito así, saber, saber o sentir el... Pues fíjate que sí, mi Rodrigo está tan entusiasmado con esa posibilidad. Ya se imagina, con el bebé en brazos. Queremos que sea varoncito. Le vamos a poner Rodrigo. Rodrigo Junior. Mira, le va a ser hermoso, porque... Rodrigo es guapísima y hermosa. Claro. No es que no seamos como una familia. ¿Por qué Rodrigo...? Ay, mi Rodrigo, precioso, quiero a tus hijos como si fueran de él mismo. Ya lo tengo con que agradecer, Giro. Cuando conocí a mis hijos, Ray era un bebé muy pímido, muy apagado. Gracias a él, recuperó la confianza en sí mismo. Claro, me alegro. Yo no sé si te lo contó, pero yo tampoco estaba bien cuando empezamos a andar, después de quedar viuda. Yo entré en una depresión muy terrible y él también me devolvió la confianza y la alegría a mí. Sí, perderal, ser querido es terrible. Entiendo cómo te has de ver sentido. Ana. Ana. Catalina y Marisol te buscan, quieren hablar contigo. Qué feliz estoy en mi vida. Te amo, te amo, guapísimo, con todo mi corazón. Te acuerdas un segundo. Ana, ¿está bien? ¿Te pasa algo? Estoy bien, no te preocupes, es más, no... No podría estar mejor. ¿Quieres manzanas? Gracias. Esto es más dulce. No sabía que te gustaba el fútbol. ¡Ay, me encanta! ¿No sabes? Me muero de ganas por ir a ver a la América. ¡Ah, súper bien! Gracias. Oye, ya te contó, Patito, que nos llevamos increíble. No, no, no me contó nada. Ay, no, Mathew, y es que me quedé pensando que da muchísima responsabilidad que usted fuera solito con ella. A ver, a ver, a ver, tú viniste aquí porque quisiste, Anto, y punto. Bueno, ya vámonos. Sí, vámonos. ¿Qué tal? Y mi beso. Pásale. Directo a la esteca, Jerry. Así es. Ya estás en el camino, ¿verdad? Así es. No, vas a quedar mal. ¿Qué? ¿Cómo del qué? O sea, del baile, ¿cómo? Ana, ¿estás bien? Ana, es que bailas increíble. Aparte te vas a quedar en el colegio. Eres la única persona que nos puede salvar. ¿Cómo ves? Tenemos que ser la mejor coreografía para ganarles a esas payasas de Antonio y sus amiguitas. Por favor, Ana. Ana, de verdad eres nuestra única salvación. Bueno, este, bueno, yo... Es que... Sí, buenísimo. Sí, eres la neta del planeta, te quiero. Increíble, Ana. Bueno, ahora nos tenemos que preocupar por la letra y la canción. ¿Y tú nos podrías ayudar también con eso? Sí. ¿Qué? ¿Con la letra? ¿La letra? No, no. Yo bailo, pero no escribo. Anda, ayúdanos. Se me ocurre que... Alguien, alguien nos puede ayudar y mucho. ¿De verdad? Sí. Pues ya está todo listo, vámonos. Bueno, vamos, ¿ves? Bye. Bye, Ana. ¿Qué es lo máximo? Sí, bye. Vaya, gracias. ¡Cúrelo! ¡Cúrelo! Ya tenemos. Ya tenemos. ¿Es la primera vez que vienes a Viscario? ¡Dios! Te va a encantar. ¡Dios! ¡Falta mucho! Como 15 cuadras, santo. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Por qué el chaufer no se fue tan lejos? ¡Ay, me duele! ¡Oh, my God! ¿Por qué? ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, no! ¿Dónde me vine a meter? ¿Cómo lo ves? Guau. Bueno, vamos, que ya va a empezar el partido. Ay, no, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no hay carritos que te lleven a todas partes? ¡Cállate! No hay problema, Ana. ¿Puedes entrar? Ya estoy adentro. Pensé que no había nadie aquí. ¿Esto es yo? Sí, claro, ya me di cuenta, obviamente, ¿verdad? Aquí estás. Yo mejor ya me voy a mi cuarto. No, Ana, Ana. Tengo que decirte que pienso mucho en ti desde que volvimos a vernos. Pues no. Pues no debe de ser, Rodrigo, porque tú estás a punto de hacer una familia y pues yo definitivamente no voy a permitir, ¿no? Que tú y yo, este, pues... Tú me entiendes, ¿no? Nada. Nada. No hay nada. Porque cada vez que te acercas, pues... Nada. Nada. No, no me digas, no me digas, porque yo ya muy pronto me voy a ir de aquí y así... Bianca y tú pueden hacer la familia que tú tanto quieres. Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña callado de... Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo ¿Qué haces, Rodrigo? Perdón, Ana. Es que... Por eso necesito hablar contigo. No, 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 no. Tú... Tú estás por formar una familia y yo no llegué aquí a destruir nada. ¿Por qué? Pues tú y Bianca son como una familia y te vas a casar con ella y... Y pues estas cosas... Pues definitivamente no. Ana, Ana. Perdóname. Tienes razón. Pero mira... La verdad es que al volverte a ver... Yo... Sí, sí, Rodrigo, ya sé, yo también, pero... Ahora la situación es distinta y voy a... Voy a entender lo que acaba de pasar Por lo que fue. Pero lo que yo debo hacer es... Irme en este momento y... Y tú también, ¿eh? Déjame explicarte algo. No, no, no. Por favor. No, no me tienes que explicar nada, Rodrigo. Ya quedamos que lo que pasó fue por lo que hubo antes. Hace muchos años, ya. No pasó nada y... Y ahí se queda. Muere. Ahí quedó. Amigos. Bueno, pues si... Tampoco quieres, pues no. Me quiero imaginar... Que te voy a encontrar... Oh, oh, oh. Muy bien, ahora sí. Hombre, de que eres guapetón, tontón, de eso sí que no hay duda, ¿eh? Y carismático, juvenil... Tampoco. ¿Pero qué vas a hacer con lo despiado? Ay, Dios mío, yo no sé de dónde saqué fuerzas porque este hombre me mueve todo el esqueleto. Ya decía yo que había perros en el alambre. Mateo, mateo, mateo. Ven, ven, ven. Te atrapé. Ay, mi corazón. Y tú, pues más vale que no vayas a... A ladrar, ni a decir nada, ¿eh? Mi corazón, ¿qué quieres que te diga? Pues si yo nunca dejé de amarlo. Amor primero, amor postrero. No, 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 ni me digas. Yo no voy a intentar nada. Y tampoco lo voy a escuchar. No, ni a ti, ni a ti. Bueno, pues a ladrar porque... Ay, qué beso. Pero no, no. Ana, no, firme, tú aguanta. ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, sí! ¡Ana, sí! ¡Ana! 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 ¡Ay, mamá! ¿Qué hace usted ahí? ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ándale, Mateo! Debe ser, debe ser Patito. Vamos a verle. Que se ponga bien contenta ahorita que te vea. ¡Patito! ¡Ay, qué onda! Tú eres la mamá de Patito, ¿verdad? Sí, sí. Nos vimos en el centro comercial, ¿no? Sí. ¿Por? Es que... Tengo algo que decirte, pero... ¡Ay, no, no sé! ¿De qué? Dime tú. Con confianza. Bueno, o sea, es que no quiero que me digas chismosa ni nada. Pero yo siento que hay algo que los padres deben saber sobre sus hijos, ¿no? Ah, a ver. Tú estabas con Patito. ¿Le pasó algo? Porque si le pasó algo... ¡Ay, no! No, no, no le pasó nada, por favor. No le pasó nada. Pero es que ellos se fueron y... ¿A dónde se fueron? Ay, tu hija se fue a la Estadio Azteca. Fue lo que pasó. ¡Ay, qué cuisita! No mola, ¿verdad? Ay, está súper bueno. Muerde lo que va a morder soy yo ahorita. Acelerale, Rodrigo. Ahora, 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 ¿sabes qué? Maneja tú, maneja tú. Solicitamos su colaboración para localizar a una niña que responde al nombre de Patricia Castro. ¿Le dolor, Román? Desde que llegamos a la ciudad, Rodrigo se la pasa todo el tiempo contigo. Mamá decidió darle una beca a Patito. ¿A mí? Creo que se le bajó la presión. Señora... Ay, Julio, esto está grande. ¿No sabía en quién soy? Ay, Pablo. La mamá de Rodrigo me dio una beca. ¡Qué padre! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Donde todo sepa mejor! ¡Esta niña callado dentro! ¡Se me escapa el corazón! ¡Para que juegue con sus amigos! ¡Y se ría con todo el mundo!